¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, por fin ya estamos aquí. Este es nuestro primer Deportes 8 Flash de la semana, hoy martes 28 de mayo para nuestro restreno. Les traemos la última hora sobre fútbol, baloncesto, rugby, atletismo o tenis de mesa y mucho más. Hay más, pónganse cómodos, vamos con nuestra portada. El viernes por la noche el Coliseum acogió la primera Noche Azul organizada por el propio San Pablo. El concierto se abrió con la actuación del rapero Arcano. Junto al Alicantino subieron al escenario jugadores y cuerpo técnico del conjunto azulón que colaboraron en la improvisación. Ahí ven, por ejemplo, a Augusto Lima. Después fue el turno de los murcianos Maldita Nerea y el cierre del festival lo pusieron los vallisoletanos celtas cortos. Que vaya temporadón, vaya temporadón que se están haciendo. El equipo azulón cerró este fin de semana su andadura en la Liga Endesa con el conjunto con opciones de jugar en Europa que da la incógnita de saber qué va a ocurrir con Epi. El futuro del técnico que colocó a Burgos en la élite no está ni mucho menos claro. El Pazo dos Deportes fue el escenario donde bajó el telón de la temporada 18-19 para el San Pablo Burgos. Una campaña con muchos sobresaltos y en la que se ha cumplido el objetivo de mejorar el resultado del año pasado. Bueno, en líneas generales creo que ha sido una temporada en la que nos hemos mejorado, en la que hemos logrado las 15 victorias, en las que hemos conseguido estar por encima de siete equipos. Y bueno, creo que a pesar de las dificultades, de los malos momentos que les ha habido, pero creo que los buenos momentos y sobre todo el ambiente del vestuario estas tres últimas semanas ha sido muy bueno. Todo esto conseguido a los mandos de un burganés que consigue ser profeta en su tierra, ha colocado a Burgos en la élite y adora su trabajo. Disfrutar de mi trabajo, la gente con la que he tenido la suerte de trabajar, el grupo humano, jugadores, cuerpo técnico que hacemos muchas horas que a veces no se ven o que no son fácilmente reconocibles en los 40 minutos que duran el partido, pero que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos días, muchas noches, discusiones, mucho tiempo juntos, mucho roce y creo que eso es una cosa que nos hace mejores, tanto como entrenadores, como profesionales y como personas. La gran duda a despejar en el horizonte burganés es la continuidad de su entrenador. Epi está más que dispuesto a seguir al mando de la nave azulona. Si es por Epi, seguro, yo creo que me siento muy a gusto, creo que como he comentado en la entrevista, mi relación personal con mi grupo de trabajo es muy buena, me gusta mucho mi trabajo, estoy en mi ciudad, mis amigos son aquí, mis padres, mis hijos tienen su vida montada aquí, entonces para mí es idílico estar aquí. Pase lo que pase con su futuro, Diego Epifanio está ya por méritos propios en la Galería de las Leyendas del Básquetburgo Galés. Junto a Epi, Javi Vega es otro de los que ha visto crecer al San Pablo desde su nacimiento. El capitán ha vuelto a dejar lecciones de profesionalidad en la pista en los minutos que ha tenido y al igual que el míster está pendiente de su futuro. Una temporada más, Javi Vega ha defendido la capital de un San Pablo al que se unió cuando el proyecto apenas había empezado a andar. 151 partidos con la zamarra azulona para un capitán que ha visto crecer al club hasta la situación actual. La verdad que se cree un club ya directamente en LEP, es muy raro, y en este caso, pues bueno, a mí me sirve de vacile con los amigos, que digo, llevo los mismos partidos que el club, no sé qué tal, así, pero todo un orgullo, ¿no? Y aunque evidentemente yo soy una pieza más y pequeña, yo al final lo siento mío porque, digamos, que yo llegué a Burgos el mismo día que se creó casi, ¿no? Entonces siento el proyecto bastante mío y lo vi crecer desde cero. El segundo año en Liga Endesa ha terminado con éxito, salvados con cierta comodidad y llamando con fuerza a la puerta de Europa, lo que supone una evolución que no hay que desdeñar. Para mí ha sido una evolución y te ha dado una estabilidad que es muy, muy importante y que no se valora, ¿no? Y sobre todo el año que viene, por ejemplo, si se juega a Europa hay que tener mucho cuidado, porque a todos los equipos que juegan en Europa le pasan factura en Liga, ¿no? Entonces lo que hemos hecho este año, sin ser un año vistoso, tiene mucho mérito. El futuro del Fuenlabreño es una incógnita. A día de hoy el capi no sabe lo que va a suceder con él la próxima temporada. Voy a ser sincero, siempre lo soy, no he hablado nada con el club, o sea, ni para bien ni para mal. Y bueno, pues ahora vienen unas vacaciones, con tranquilidad, desconectar y bueno, ya se hablará y las relaciones son buenas. Y tanto si sigo como si no, pues yo espero y deseo, yo creo que así será, que se hablará y bueno, pasa lo que pase, pues será el mejor camino para los dos. Ahora es el momento de recuperar fuerzas, comenzar a vislumbrar los miembros del curso 19-20 y ver el rumbo que coge el San Pablo en el futuro más cercano. Vamos con el fútbol. El mirandés tiene hoy jornada de descanso y será mañana cuando empiece a preparar la visita del Atlético de Madrid B en la vuelta de una eliminatoria que ha quedado en estado de máxima igualdad tras el empate sin goles en el cerro del spin-off. El choque de Andúba se disputará el domingo a partir de las 7 y media de la tarde por la normativa federativa de protección del futbolista en caso de altas temperaturas. El club ha hecho públicos los precios de las entradas que se moverán entre los 13 y los 15 euros para abonados y los 20 y los 25 para los no abonados. En Aranda de Duero el espíritu de remontada se ha comenzado a propagar por las calles de la Villa Ribereña. Las buenas sensaciones dejadas por el conjunto de Javier Álvarez de los Mozos invitan al optimismo. Los arandinos fueron claramente superiores al Real Zaragoza Deportivo Aragón en la Romareda pero pagaron la falta de puntería en portería ajena y la pegada del filial que atinó en dos de sus escasos acercamientos al área. La cita, la vuelta, el domingo a las 6 de la tarde en el Montecillo. Atento todo el mundo ahora porque en el Burgos el Culebrón en el que se está convirtiendo su posible venta sigue dando noticias. A día de hoy Félix Sancho no tira la toalla pero el grupo que tiene mayores posibilidades de adquirir la entidad es el encabezado por el empresario Antonio Caselli. El argentino pondría sobre la mesa 2.400.000 euros para hacerse con las riendas del club. De concretarse y según ha podido saber esta casa el exdirector general blanquinegro Miguel Ángel Pascual podría percibir una jugosa comisión como intermediario de la operación. En fechas pasadas contábamos que un jugador del UB Colina Clinic, el catalán Sergio Molinero, había sido convocado por la selección española de Rugby 7 para la competición de las series mundiales que se iban a jugar en Londres. Ahora les podemos contar el buen papel que hizo Moli en su estreno. Fue titular en todos los partidos disputados por España y consiguió anotar un ensayo en el envite ante Galés. Y este fin de semana también dejó éxitos para el tenis de mesa, Burgalés. En la quinta edición del torneo Ciudad Eutebo disputado en la localidad dragonesa, el ganador fue el burgalés Miguel Núñez, derrotando en la gran final al alicantino Pablo Bernabéu. Por su parte, el rumano Alexandru Kazaku tomó parte en el Campeonato Absoluto de la Comunidad de Madrid y completó una competición excelente en la que no cedió ningún partido y conquistó el título individual. Pónganse las zapatillas, la milla urbana volvió a convertir a Aranda en la capital nacional del running por unas horas. En la categoría masculina se llevó el gato al agua el canario Nassim Hassous con Jesús Gómez como mejor burgalés en octava posición. En la prueba femenina, la soriana Marta Pérez fue la triunfadora de esta edición. Por delante de la arandina Celia Antoná Burgales, a Lidia Campo finalizó en un décimo puesto. Hasta aquí este primer Deportes 8 Flash de la semana. Volvemos, ya lo saben, mañana a las 10 menos 10. Se quedan ahora en la compañía de Eneka Moreno que viene ya con 8 Magazine después de nuestro Flash del día. ¡Suscríbete al canal!